Mire, queríamos, porque nos cayó muy bien, la verdad, y las niñas también nos cayeron muy bien, y queríamos preguntarle, hacer unas preguntas y comprarle unos chicharrenes. ¿Cuántos chicharrenes vende usted aquí al día, más o menos? Normalmente cuando está movido, que le llevamos así, 300 pesos salgamos. ¿300 pesos diario? Sí, y cuando no, pues 150, 200. ¿Y cuánto le invierte usted aquí, por ejemplo, de todo eso? Pues, haga de cuenta que la inversión en lo que es la pura fruta, y vengo invirtiendo como 250. ¿250? Sí, que es lo que vengo invirtiendo. ¿Y de los chicharrenes? Pues, haga de cuenta que me sale 23 pesos lo que es esto, eso me sale 33 pesos el kilo, en medio kilo, y el cheto me viene saliendo el kilo a 76. ¿Y palomitas no hace? No, lo que pasa es que, bueno, por azar es del destino, el detalle son los trastes. ¿Cómo? ¿No tiene trastes para...? Haga de cuenta que hace tres años empezó un martirio de nosotros, cuando la mamá de ella decidió agarrar el camino. Cuando ella se fue, terminamos con todo en la casa, acabó con todo, vendió todo, no nos quedó absolutamente nada, la casa vacía, yo me salí unos días de la casa con ella, y se quedó mi suegro, el padre de ella, y cuando él se fue, terminó de arrasar con lo que hacía falta, nos dejó en su totalidad vacío. Y pues, de tres años para acá, ahorita el 15 de agosto, que ya hizo tres años que fue la mamá, pues, hemos venido levantándonos poco a poco, comprando cositas, y compramos un cilindro pequeñito, una estufita para freír, para lo de la comida, entonces, hemos venido... Ok. Y así nos hemos levantado. ¿Han ido saliendo ustedes? Sí, los tres. Adelante, poco a poco. Los cuatro. Qué bueno. Y pues, el apoyo de mi mamá, que todavía lo tengo, pues... ¿El apoyo de la madre? Sí, que me las cuida a veces, y a veces cuando, pues, no me da, es cuando a veces voy, y, pues, a ella les regalo un taquito. Sí, sí. Entonces, dice que vende de 200 a 300 pesos de ganancia. Sí, lo que sacamos al día. Y, pues, ya lo tengo que dividir, primero surgir, y lo que me sobra es para el alimento, desayuno, comida. Háganle cuenta que aquí a veces no me da para que yo les traiga de comer, entonces, tengo que venir, vender, y lo primero que vendo, pues, ya les compro comida acá, ya les doy de que coman primero ellas, ya lo que sobra, pues, ya doy un taco, y si no sobra, pues, hasta que llegamos a la casa a tomar café, ya compramos pan, con el resto que vendemos más tarde, y así, esa es la rutina del diario. Cuando puedo, pues, voy guardando de 50, 100 pesos, y así. Ahora, cuando se enferma, pues, tengo que correr con el medicamento, la consulta. Ok. Realmente usted se nos dio mucha buena vibra, sabemos que es un papá trabajador, y queríamos seguirlo apoyando, aparte de los útiles escolares. Queríamos hacerle una compra, una compra aquí de los chicharrines. Nos dice que cuesta 10 pesos, ¿verdad? 10 pesos, claro. Mire, vamos a comprarle 20 chicharrines. Le vamos a comprar 20 chicharrines, para que, pues, le avancen en la venta de hoy, ¿sí? Me da pena porque lo estamos grabando, y a veces me da pena grabar, este, las situaciones, porque van a decir, nada, pues, estábamos grabando, pero la verdad lo hacemos de corazón. Y para darle un ejemplo a la sociedad, de que podemos ayudar a nuestro prójimo. Yo me siento papá, y me siento mamá, y me siento bendecido, por Dios, y me doy gracias a Dios que, por lo menos mis tres me quedaron, mis tres y las tres son niñas. Entonces, ahorita le vamos a comprar 20 chicharrines, y lo vamos a regalar aquí a la gente que pase, ¿sí? A ver, ¿cuántos tiene aquí? Bueno, de hecho, cada hilera tiene 5. 5, 10, ah, pues, 20 de acá. Entonces, sí, miren, vamos a regalar todas estas paquitas, ahorita, ¿va? ¿Están gratis? ¿Están gratis? ¿Están gratis? Le compramos al señor para apoyarnos. Nosotros los compramos, le estamos apoyando al señor. Es gratis, señor. ¿Sí? ¿Para el señor? Venga. Estamos a que se acaben todos, porque ya para que vamos... Y ahí trae más de un Oscar. Sí. ¿A los niños? ¿Ven es gratis? Sí, es que le hicimos el gasto al señor y los estamos regalando. Lleve uno, lleve, carina es gratis. Sí, porque le estamos haciendo el gasto al señor. Sí. Así es. Aquí lo hizo Oscar, lleve uno a su hijo o a su nieto. Son gratis, aproveche, porque no todos los días se regalen chicharrines. Hacemos el gasto al señor aquí. Lleve, lleve, lleve. Lleve, dale. ¡Gracias! 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 ¡Sí, ustedes! ¡Es gratis, amigo! ¡Chicharrina gratis! ¡Chicharrina gratis! Oscar, ¿cómo se siente? Eh, pues, ahorita ya un poquito más contento, más tranquilo, porque pues desde que venimos no habíamos vendido casi nada. ¿No habíamos vendido nada? La verdad, casi nada. Mire, yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Pero antes de hacer estos videos, yo siempre le pido a Dios que nos pongan las personas correctas para hacer este tipo de videos y no, pues, hacer el gasto a personas que tal vez no lo necesiten, ¿verdad? Y gracias a Dios, usted si lo necesitaba, es una pequeña ayuda que les estamos dando y pues, gracias por dejarnos grabarles aquí. Este, pues, gracias, don Oscar. Gracias a ustedes por venir. Es un abrazo. Gracias por el apoyo. Pues ahí está. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.